hola bien y tú bien corazón aquí hay gracias y así aquí esperando que alguien nos cuente un chisme así que nos deje bien y esas jetas abiertas y frísimas formando tengo muchos cualquiera que nos queda el que nos quedemos así como que siga que dices así 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 tipo rosa de guadalupe si así rosa de guadalupe así que tú digas y así ok cuenta cuenta pues cuando estábamos chica pues tuve a mi pareja él era más grande que yo en ese tiempo yo tenía 14 años él tenía 29 y este cuántos tenías tú 14 tú 14 y el hombre 29 si no es cierto pues ya pasó el tiempo a los tres años tuve un hijo con él al año de cumpleaños mi niño me separé porque no sé ya no había amor ya pues como que ya empezaba a llover las cosas diferentes no explico por la diferencia de edad sí pero en ese tiempo él siempre estaba se comunicaba mucho con mi mamá y es y ya bueno pasaron los años y apenas hace él siempre estuvo viviendo de rumen con mi mamá pero nunca supe nada ni nada hasta apenas el hombre el hombre estuvo viviendo de rumen de tu mamá sí gracias de esa bala y si él y este long story short hace tres años por fin dijeron que eran parejas que que tu mamá y el hombre es de 24 años eran pareja y también era tu pareja sí pero ya esto ya pasó después de años está apenas hace tres años después de 16 años apenas ya salieron como que si somos parejas y tu propia mamá así es mi propia mamá ay hermana como lo siento historias de la vida contigo así de rosa de guadalupe uy sí la verdad que sí la gente a veces piensa que cuando me mandan las historias de ay no quizás es inventada pero sí muchas muchas este aquí hemos recibido muchas historias que la mamá se les quitan el novio que la mamá se meten con 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 así con el marido y cosas así gracias pero así es y todavía te hablas con tu mamá o ya no pues la verdad hace apenas tengo poco que le empecé a hablar para atrás porque pues ella me pido perdón a mí pero al final del día eso no se olvida y es mi mamá no sé pues claro es tu mamá pero imagínate oh my god yo quedé hoy sí que dejé está abierta hermanas y en vivo pues como te digo historias de la vida y tengo más pero pues bueno esta es una de tantas y hoy sí nos dejaste fríes y más a todas hermanas suele pasar hermanas suele pasar la verdad que sí pero lo bueno que tú estás bien verdad ahorita ya tú estás bien ya ya te alejaste el cucaracho y todo el problema es que pues dos a yo ya no lo quería no era yo sea ya no había amor de por medio sino es que ya estaba mi hijo y por la relación que tuve yo con él es más que nada ya y yo lo veo como respeto claro claro ay no hermana pues te mando un fuerte abrazo y que fuerte de verdad que fuerte historia pero pues como dicen en la vida todo se paga así que tú tranquila porque pues aunque no quieras y es tu mamá pues todo se paga en la vida lastimosamente así es así es pero gracias por tenerme aquí no gracias a ti por contarnos y tener la confianza aquí pues de contarnos tu historia y este un gusto cuídate diva igualmente un beso bye bye chicas yo quedé tiesa yo quedé tiesísima chicas yo quedé tiesa yo quedé tiesa yo quedé tiesa yo quedéٍ que tú estás bien